¿Qué hay de nuevo gente? Espero que se encuentren bien, donde quiera que estén, de donde quiera que me estén viendo. Espero que estén bien, muy muy bien, y si no están bien, no se preocupen, en algún momento pasarán los problemas. Recuerden que los problemas no son eternos, y en algún momento todo mejorará. Ahora, el día de hoy yo les voy a hablar, o les voy a hacer la comparativa de un par de botas que compré no hace mucho, tiene menos de un año que yo compré esas botas, y tienen su historia, vamos a entrar en contexto. Hace siete, ocho meses, más o menos, tuve un accidente, o más bien no fue un accidente, me rompieron el pie, me rompieron el tobillo, y me operaron, fue un proceso largo, pero un día, navegando por internet, encontré publicadas, sí, encontré publicado este par de botas, y la persona solamente las entregaba en un punto, que era una bodega donde él, él vende, amigo mío, si estás viendo este video, te mando muchos saludos, ya que tú me entregaste este par de botas, muy muy buenas, también son de muy buena calidad, de muy buena marca. Bueno, el asunto es que terminé yendo hasta su negocio en muletas, todavía tenía, yo me acuerdo, los puntos de la sutura de la cirugía, y pues fui hasta su negocio por este par de botas. Son las Deiner Bullrun 6, o Bullrun 6, les voy a hacer la comparativa con las Redwind 1907, cuáles son las diferencias en calidad, precio, durabilidad, no puedo mencionar mucho, pero, puntos de vista que yo, yo tengo, si este, si hay un cambio en la calidad, y pues siento que va a haber cambio en la durabilidad, no, eh, miren, son, son este, es este, el par que les menciono, de las Bullrun 6, de Deiner, por aquí, está, el nombre de, de la marca, Deiner, igual, no sé si se aprecie bien, en, en esta parte, dice Deiner, maybe in USA, son botas americanas, igual, 100%, vienen aquí con su, con su banderita, en, en la parte de adentro, igual, igual, viene, el nombre, de la marca, marca, modelo, eh, fecha de elaboración, se hicieron el, el mes 9, que fue en septiembre del 2019, para todas las personas que quieran saber, si una bote es original, o no, en primera, el país de chura, eh, teniéndolo al tacto, es evidente que va a haber un, un, una calidad, en el producto que tú estás tocando, en el que tú estás comprando, y, obviamente, en los precios, eh, porque, no son unas botas muy económicas, son, son costeables, si, son costeables, pero no son económicas, eh, al 100%, eh, que les puedo decir de esta bota, esta bota, eh, en primero, en primera instancia, lo que yo le llegué a notar, de diferencia, es que esta bota no tiene cerco, esta, bota está construida, eh, y esta parte que ven aquí, es la misma unión de, de aquí, solamente lo que hacen es como hacer un, una, una rebaba, una ranura, y cosen sobre esa parte la, la, este, la bota, eh, si viene cosida, también es de, de sistema Goodyear, que te permite hacer el cambio de suelas, aquí es donde hay una diferencia notable, con, las, 19.07, de Redwind, en primera, esta es una bota mucho más ligera que esta, esta pesa alrededor de kilo y medio, esta pesa unos 900 gramos, entonces, si es un cambio considerable, en el, en el peso, primeramente, y eso es porque, pues, obviamente, la suela es mucho más, 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 este, más frágil, se nota, hasta con el dedo, se, se dobla, y al contrario de estas, de Redwind, no pasa eso, es una bota con, una suela más dura, la otra diferencia que yo pude notar, es que esta tiene un cerco, un cerco doble, este cerco doble, y esta no tiene cerco, esta, como les digo, le hacen un pequeño doblez, y, hay un cambio, ¿no?, hay un cambio en el, en eso, porque, en esta parte, si tú llegas a romper la piel, la llegas a fracturar, a ranurar, eh, lo que va a pasar, pues, es, lo único que podrían hacer, es ponerle un parche, pero si aquí, haces una ruptura, un corte, la bota, y difícilmente, yo creo que quede bien, ese es un punto negativo, para las Bullrun, eh, otro punto, que, que vi de diferente, es que, las agujetas, son de, de un cordón, y las de las 1907, son de, de piel, eh, estas, traen, cuando las compras, eh, directamente de un fabricante, o directamente en la tienda, eh, de Custom Rock, eh, o cualquier, otra tienda que, que maneje los modelos de botas, te entregan las botas, las, los cordones de cuero, perdón, los cordones de cuero, la, la, el repuesto, de la, de los cordones, que es una, es un cordón, parecido a este, nada más que el de, el de las 1907, de Redwind, son de color café, esa es la diferencia, que hay, y, traen plantillas de cuero, a lo que estas, ahí va, otro punto negativo, para, para, diner, las plantillas, son de, eh, poliutereno, le dicen a este material, es como, como foamy, a diferencia, de estas, que son, un, unas plantillas, de cuero, estas plantillas, son, es piel, esta parte, y esta parte, de abajo, es gel, entonces, si hay una, una diferencia, muy significativa, en las calidades, en las calidades, de, de las plantillas, eh, si ustedes me preguntan, cuál es mejor, pues yo les voy a contestar, que obviamente, estas, la diferencia, independientemente, a las plantillas, a la parte de adentro, de las, de iner, tienen, no sé si se alcanza, a notar, en esta parte, de aquí adentro, tienen, como que un, un foamy, igual, o es, una goma, que igual, hace que, cuando pisas, con el talón, o, o, corras, eh, absorba el impacto, y no sea tan, tan brusco, a diferencia, de estas, es que, por dentro, la, la plantilla, es de, es de cuero, es de cuero, con corcho, y obviamente, es, muchísimo, más dura, pero, a diferencia, mía, y experiencia, que yo tengo, con ellas, en la red wind, eh, pues, cuando ya, las usas, mucho tiempo, el corcho, se apelmaza, se hace, un poco más compacto, y se amoldan, al pie, eso es lo que les digo, queda como un guante, y eso, es mucho mejor, bueno, y para mí, es mucho mejor eso, que, esta parte, eh, que también, absorba, el impacto, pero, preferiría, que al tiempo, se amoldaran a mi pie, y a mi pisada, a mi forma de pisar, y, si se, preguntan, cuando hacen el cambio de suela, quitan el corcho, y remueven todo ese corcho, eh, y el, la bota prácticamente, vuelve a quedar nueva, te quitan el corcho, te hacen, te hacen cambio de cerco, te hacen el cambio de suela, y la bota prácticamente, vuelve a quedar nueva, queda, es, un poco más suave, de la piel, porque pues, esa se ha estado ocupando, y, lo nuevo es lo de la, todo lo que es suela, eh, lo único que no cambian, es la, la suela de cuero, que tienen, esa se queda, ahí, pero, de ahí en más, remueven toda, todo lo que tiene adentro, y vuelves, tienes que volver a amansarles, y es un poco más tedioso, otra diferencia, que hay, en las Bullroom, es el precio, eh, son considerablemente, más baratas, precio máximo, al público, están en, cinco mil seiscientos pesos, precio mínimo, eh, valen unos, unos, unos tres mil ochocientos pesos, eh, realmente, si es un, una cantidad considerable, es una cantidad, prácticamente abismal, eh, que a la Red Wing, eh, otra cosa que, que dan, cuando tú compras las botas, es folletería, de la marca, eh, es una hoja de, como le, dicen los americanos, eh, es una garantía, de por vida, y si amigos, hay botas que, que vienen garantizadas, de por vida, hay un modelo, de las Red Wing, que, tienen garantía, de por vida, hay veces, que la bota, pues, queda, prácticamente destruida, pero, es en el cambio de suelas, eh, si quedan, con cambio de suelas, si lo hacen, queda el cambio de suelas, y si ya ven, que la bota, ya no va a servir, eh, te cobran, lo de un cambio de suelas, que son, alrededor de, doscientos, trescientos, eh, doscientos dólares, más o menos, o ciento cincuenta dólares, no tengo muy bien, el precio, pero, te dan, te dan unas botas nuevas, de, de regreso, Red Wing, pues, es una bota, que, llega a valer, trescientos cincuenta, cuatrocientos dólares, y que pague, ciento cincuenta, ciento setenta dólares, para que te den unas nuevas, eh, creo que, que vale la pena, pagas mucho menos, del precio, eh, y esa es la, la bota, la bota, que tiene garantía, de por vida, eh, también otra cosa, que te dan, con la, con las botas, es, estas plantillas, eh, son de plástico, en si, yo las noto, como que muy sencillas, pero son, son de, por aquí miren, se ve en la foto, que son, de estas mismas, el antes y el después, eh, cuando están viejas, y cuando son nuevas, y pues, aquí viene una, una descripción, de, de para que sirven, estas, cuáles son las funciones, de igual forma, estas, las, puedes, eh, adquirir, por un precio extra, estas ya venían, incluidas, en las botas, porque el modelo, viene así, pero, en sí, si tú compras, estas cosas, creo que te valen, como 50 dólares, no son muy, muy económicas, también, pero, en este caso, pues venían, venían, en, en la bota, esta marca, de Deiner, de donde es, pues es de Estados Unidos, es de, de Estados Unidos, tengo entendido, que, igual, igual que estas, las hacen en Minnesota, pero, estas son, más, de, montañese, esta es una marca, además, de montaña, eh, tiene botas, de selva, tiene, tiene varias, varios pares, que son muy buenos, ellos también, están metidos, mucho, en el rollo, de botas militares, y, son muy buenas, por ahí, voy a hacer un, un video, un unboxing, de, de unas, rat 8, que tengo, eh, y que más, les puedo decir, que más, les puedo decir, ventajas, son ligeras, eh, el cuero es, es igual de grueso, que este, pero la diferencia, es que este no es, un cuero encerado, este es un cuero, normal, descurtido, y, eh, pues, mandado a ser, un poco más, flexible, el encerado, créanme, que también les da, una dureza, muy, 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 abismal, a las botas, estas, las Redwind, son mucho más duras, que, que las, que las Daimler, eh, que les puedo decir, son más suaves, efectivamente, son, o, efectiva, y evidentemente, son mucho más suaves, estas, que, que las Redwind, eh, en durabilidad, siento que, la suela, se va a ir un poco más rápida, y el, el cerco, por igual, eh, calidad, precio, son unas botas, aceptables, eh, son botas, que, que si valen la pena, completamente, comprarlas, desventajas, pues, lo único que podría decir, es la durabilidad, de ahí en fuera, o de ahí en más, pues, es una bota, de muy buena calidad, de muy buena, eh, de buena marca, pero, eh, preferiría mil veces, si me dieran a escoger, preferiría mil veces, la Redwind, eh, por el tema, de la durabilidad, nada más, eh, y la desventaja, de la Redwind, pues, es el precio, es realmente, el precio, que, que te están manejando, por ese par de botas, eh, pero si lo vemos, por el otro lado, pues, las Deiner, tienen, tienen, una, un seguro, por así decirlo, o una hoja, que, que te dice, que, si, se, se, ya no sirven, pues, te las cambian, tienes que dar, una cierta cantidad, de dinero, y, te dan unas nuevas, tienen la garantía, de por vida, vamos a ponerlo así, la desventaja, pues, plantillas, deberían de, trabajar un poco más, en, sus plantillas, porque, si hay un cambio, estos son de cuero, estos son de plástico, obviamente, pues, hay un cambio, enorme, este te las acabas, tienes que comprar otras, y, pues, estas no, no tienen fin, como tal, son de cuero, y, pues, es un cuero grueso, es un cuero, que es como de milímetro y medio, entonces, es un cuero, bastante grueso, eh, y, pues, no hay nada más, que decir, de las Bull Run, en general, es una buena bota, porque es una buena bota, si no, no la hubiera comprado, créanme que, soy del tipo de personas, que no compra, cualquier cosa, pero, si deberían de mejorar, ciertas cosas, para que, mejore un poco más la bota, eh, de mi parte, eso es todo, eso es todo, lo que yo les puedo mencionar, acerca de la bota, de que es una bota, grandiosa, es, para mí, está bonita, muchos dicen, es que tus botas, se ven feas, pues sí, pero eso no me gusta, eh, y pues, son, botas feas, porque hay que decirlo, realmente, son botas feas, no son botas bonitas, pero tienen una historia, todo, en esta vida, tiene una historia, es como, eh, Louis Vuitton, Gucci, Hermes, esas marcas, tienen una historia, y, por algo, valen, hoy en día, lo que valen, por ejemplo, Louis Vuitton, eh, empezó a hacer maletas, para, para gente rica, y, pues, siempre se manejaron, en la gama alta, entonces, por eso, son lo que son, y de igual forma, Dainer, es una muy buena marca, eh, no, no, porque esta vez, me haya inclinado más, por Redwing, eh, quiere decir, que Dainer es malo, claro que no, eh, tengo varios pares, de botas militares, de la marca Dainer, y son de las mejores, eh, con el simple hecho, de ponerle suelas, Vibram, y el Gore-Tex, al calzado, es, es calidad, no puedo decir, otra cosa, eh, de mi parte, eh, eso es todo, por el video del día de hoy, espero, como se los dije, al inicio del video, que estén bien, en donde quiera que estén, y si no, de verdad, algún día, en algún momento, pasarán los problemas, sé que no estamos en épocas, muy, muy buenas, pero, habrá, tiempo, habrá, o vendrán tiempos de paz, muy buenos, tiempos, para, para todos nosotros, y que, esto que nos está pasando, nos sirva también, para reflexionar, muchas cosas, que a lo mejor, estamos haciendo mal, entonces, es lo único que yo les puedo decir, eh, cuídense mucho, no salgan a la calle, sin, sin taparse bien, y nos vemos en un nuevo video, hasta pronto, todos los quiero, bye.